Hola, saluditos a todos mis suscriptores que me van a ver en este pregrabado. El día de hoy vamos a hacer una baleada. Una rica baleada. Vamos a hacer una harina de Gold Star. Harina de Gold Star. Una libra, ¿verdad, Mercy? Sí. Bueno, gente, un saludito a todos los que van a ver este video pregrabado, pues. Saluditos a todos. Te sobró carne molida, Mercy. Sí, vamos a ver la baleada. Bueno, mira, vamos a ver la baleada y medio. Aquí le vamos a echar un poquito de manteca. Manteca exquisita. La manteca. Un poquito de sal. Un poquito de soda. Bueno, mamá. Se vuelve a la baleada. Con manteca, la vamos a hacer el día de hoy. Hoy se la va a hacer con manteca, ¿qué es lo que es manteca? Con manteca. Anoche hice tortilla yo de harina anoche. Allá, ¿sí? Sí. Y no, no, no comieron manteca. Sí, pero hice ahí para desayunar y para hoy, pues. Para ya dejarlas y a verlas de la baleada. Está buena. Y ahí estaba viendo videos de Mercy, yo. A ver cómo las hacía de Mercy para hacerles igual las de Mercy. Sí. Para aprender ustedes conmigo. Es importante. En la vida, aprende uno porque en la vida uno tiene que aprender muchas cosas en la vida. Harina Gold Star. No, esta harina es best ofensiva para hacer tortilla de harina. Es especial para harina. Para tortilla de harina. Y así meto las rosas de acero, pero no se toma de harina. Queda más rica la tortilla. Aquí tengo un aceite con cebolla que voy a rallar unos frijoles y cuadros. Voy a rallar aquí eso también. Aquí tengo un parito de harina. Sí, me caí de la mano. Ya, me voy a dar los hermanitos. Me voy a dar la mano de la mina. Bueno gente, le invitamos a que se suscriban al canal. A que dejen sus likes, a que comenten y a que compartan los videos de Mercy. Un saludo para Guillermo Rodríguez. Para Jenny Bonilla, para José Alonso, para Marcos Canales, para Adilse Aurora Quiroz Urquilla, para Paquito, para el coronel Muñoz, para José Alonso, es Macárcamo. Esa es la harina que me quedó aguada. Esa es la harina complicada. Esa es la harina complicada, hay que poquitita agua lechó. Es verdad. El lechó ya estaba allá. No has lechó tanta agua a la harina. A la harina. Un poquito, un poquito a la harina. Un poquito, un poquito a la harina. Y me pasa de agua le queda, pero aguada. Y aguada más después de las proteínas. Y ya está allá. Esa es la harina más suave que el arroz. Esa es mejor que el arroz. Oh. Sí. La harina la rosa. guerra y rosa arminia para que llama al 1 que es de apellido al faro rosa al faro también a todos y todas los suscriptores invitamos a que vengan a ver los vídeos pregrabados de cocina con los frijoles para las baleadas frijoles como llamamos frijoles licuados no está muñeco barrigón aunque el ministro secretario ya está peloteada la harina para que no para que no se vaya a poner dura la harina y cuánto tiempo lo hay que dejar reposando eso seco está molido ya están preparadas en la calle esta vez con las bolitas que voy a hacer si es solo una libra de harina si es para el cucharón cual? este? el rojo? si ya están preparados los baleares y la carne ya está ahora vean la calentadita esta carne fue que me sobró de anoche si ah de los pastelitos yo pensé en hacer baleares no les sobraron pastelitos para mi no es que quedaron pero se lo tienen Ah, está bueno. Está bueno. Bueno. Aquí está la carne. Me voy a calentar. Estoy rallando el queso. Como que la harina va a dar un poco. Mejor... Ya estamos rallando el queso duro. Para las baleadas. Estilo Merci's France. Todavía estoy en lo del tiktok. Me han ganas de animarme. Vamos a hacer las tortillas ahí. Bueno gente. Ya empezamos a hacerlas. A calentar las tortillas. Ya formaditas ya. Las baleadas. Esto es un platillo bien rico. Típico. Aquí en Honduras. Es lo más típico. La comida más típica que puede haber. Las baleadas. Baleadas. Todo el mundo es de las comas. Sí. Unas ricas baleadas. Es como a la gana. Es lo que no puede ser. Ah. Es lo que no puede ser. Mmm. Mmm. Ya está caliente el comalga para las tortillas. Ya los frijoles ya estuvieron. Ya estuvo la... La carne ya estuvo. Ya está. Ya está bien. Ahora ya va a estar rápido. Sí. Este es un video cortito. Este es un video cortito. Un video corto. Un video corto. Nunca se reloja el reloj. Es que hay que ponerla ahora. Ya le voy a arreglar bien. Ahora. Sí, es que... Están tremando. Ah. Ya está bien comalga. Ya porque es muy grueso el comalga. Es que es muy grueso. Es que es muy grueso. Pero a mí ya está bien. A mí ya está bien comalga. Bueno agentes. Fíjense conectando con el canal de Mercy. Fíjense suscribiendo también. Queremos llegar a la meta de los dos mil ahora. ¿Va Mercy? Ya los dos mil. En la vida del diólogo. Primero mil quinientos y después dos mil. Así es. Me ayudan a comer ya. Me ayudan a comer ya. A mucho. Así es. Me ayudan a mis seguidores. Mira que ya está ganando con más. Ajá. Bueno así. Aquí no salen crudonas las tortillas. Sí. Servidores. Mis hermosos. Suscriptores. Mis hermosas suscriptoras. Las tortillas. Como pueden ver. Ya estoy bebiendo las tortillas para la baleada. Ajá. Miren que lindura de tortillas. Ya calentó el comal bien. Sí. Sí. Miren que bonita. Miren. 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 Qué rico. Ay. Qué rico. Dijo Kiko. Se me doblan y ya está. Ahí está. Qué rica baleada. A que me hagan mirar. Una rica baleada. Ahí está comiendo. No. Miren. Aquí van las tortillas. Hasta ahí. Miren. Bien. Miren. 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 Los textores. Mis hermosos seguidores. Mis hermanos seguidores. Y yo estoy formando la baleadita. Como pueden ver. Ya estoy terminando. De preparar. Estas deliciosas baleadas. Unas ricas caqueadas. 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 Vamos a hacer la baleadita. Los dos baleaditos barrigones. Voyando la muñeco barrigón. por ahí le escucha la bullita, el muñeco barbón. Miren. Miren qué rico están quedando esas baleaditas calientitas, gente. Prefiero sacadas del comar a las copias de harina. Hechas por las manos de Mercis Francis. Mercis Francis. La carnita, al que dé la carnita, ahí la voy a hacer, porque mira acá. Está bonito. Miren y aprendan, pues. Que quedaron bien delicte, pues, estas baleadas. Unas ricas baleadas catarachas hondureñas típicas de Honduras. Ponga esta otra también ahí, para que mire bonito. Miren. Miren. Miren, no es el de bulla. Miren, pú. Ya, a comer ya. Ya van a estar la baleada. Bien. Qué ricuras. Están calientes, estas tortillas. Eh. Están recién sacadas. A mí que está ahorita la baleada. Del comalito, güey. ¿Qué vas a comer? Véjate para acá. Ya acabó la carne. Escucha, no hay carnita ya. Ya lo hay. Bueno, les acuerdas de estas baleaditas. Sí. Haga una con puro, ah, no, pero que les ahorran dos tortillas. Sí, voy a ver, a dónde llega. Muy bien. Aquí vamos a ver, mismo, este frijol. Haga con puro frijol y queso. Sí, vamos a ver, pues. La otra tortilla va a quedar con, así va a quedar solita, la pesadita. ¿Va a quedar sola la tortilla? Sin nada. Bueno, mírame. Miren, que me voy a echar. Va a quedar sola la tortilla. Bueno, miren. Bueno, ahí están, miren. Bueno, pues aquí estoy. Anda, muñeco barrigón, ve. Ya están las baleadas, miren, mis lindos suscriptores. Miren, miren, qué rico. Yo les invito a comer baleadas hondureñas. Para la competencia de baleadas. Hecha por las manos de Mercy. Bueno, mis lindos suscriptores, pues. Ha llegado el momento de despedirme. Espero que este video les guste. Que Dios me los bendiga. Que Dios me los guarde. Y gracias por estar siempre pendiente de mi video. Y estar leando los enlaces. Siempre suscríbanse. Siempre suscríbanse a mi canal. Y dejen like si miren los videos también. Y miren los pegabados y miren los envíos. Hasta mañana, si Dios los permite. Chao, pues. Pendiente de más videos, gente. Saluditos a todos mis suscriptores. Bye, bye.